Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego a mi señora que comprenda, que no sé si usted sorprenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no quiere ver Dios, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respecto al dueño de quien es, pero se lo digo a usted. Para cantar entonces una canción, y en plena reunión, usted me está entendiendo. El mensaje que allí mande yo, se quede entre los dos, que mil estén oyendo. Para no herir susceptibilidad, se ante la sociedad, usted tiene su dueño. Y sabiendo que me tiene ya, la cordura a guardar, hasta cuando se abuelve. Y cuando la quiera saludar, puse una clave que no lo sabemos. Con tu segundo nombre puedo hacerlo, y casi siendo el trono no es un reloj. Con tu segundo nombre puedo hacerlo, y casi siendo el trono no es un reloj.